Música Amigas y amigos, continuamos con el doctor Francisco Musi, el director de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Antes de la pausa mencionábamos este sistema de venta a Estados Unidos denominado Never Ever y que tiene unas características muy especiales que las comentábamos en la pausa también con el doctor Francisco Musi. Sí, yo creo que fue también un logro importante de los muchos que Uruguay tiene que buscar para su colocación en múltiples lugares con múltiples ofrecimientos en cuanto a la mercadería que se está ofreciendo en el comercio internacional. Y en este caso es muy importante porque hay consumidores en Estados Unidos que requieren este tipo de carne que certifica que no tiene antibióticos, que no tiene promotores de crecimiento, es decir, que tiene las condiciones que es criado el animal a pasto y eso hay una certificación oficial que fue aceptada por Estados Unidos. Ahora, muy claramente tenemos que decir que no es ni una cuota ni tiene una ventaja arancelaria. Sí tiene un nicho de consumidores que busca ese tipo de carne por la seguridad que le da en la ventaja de salud y la puede pagar bien. Exacto. Por eso. Resultados de unas gestiones que recuerdo que hizo el ex presidente de Inac, el doctor Frati. Sí, esto lo inició el doctor Frati en el segundo periodo que era de su presidencia. ¿Cómo se recorrió ese camino concretamente? Ese camino hacia la autorización por parte de Estados Unidos para ingresar con este acuerdo. Bueno, yo creo que ahí va también, y por eso son pasos que hay que dar con mesura y con mucha seguridad porque hay un reconocimiento también a los órganos que están certificando. Y en eso está el ministerio, está el INAC, porque hay que darle la seguridad a quien recibe ese tipo de carne que realmente cumple con esas condiciones. Ayer la trazabilidad otra vez cumple un rol fundamental, ¿no? Sí, como lo mencionábamos hoy en la 481 fue fundamental. Nosotros si no hubiéramos tenido la trazabilidad, la 481 no hubiéramos podido acceder seguramente. ¿Qué calificación le daría hoy usted como director de servicios ganaderos al sistema de trazabilidad uruguayo, más allá de lo que dice en el extranjero y que es ejemplo en muchas partes del mundo y que ha sido en definitiva promotor de la conquista de mercados? Bueno, si uno lo analiza objetivamente, fue costoso, fue trabajoso, porque nosotros participamos sobre todo en las primeras etapas como los servicios ganaderos para difundir y hacer conocer al productor porque había resistencia indudablemente. Pero una vez que ese sistema se impuso y que se fue ajustando y se fue, yo diría, llevando con mucho más seguridad, hoy yo creo que es una herramienta que nadie podría pensar que pudiera funcionar la ganadería si no tuviéramos esa herramienta. Desde el punto de vista sanitario es una fortaleza muy grande. Y después si vamos a entrar a hablar de temas de lo que puede suceder en el futuro con la fiebre astosa, esto es fundamental. Lo mismo para otras enfermedades, para la brucelosis lo estamos utilizando en los muestreos en el fiebre físico, saber qué animal es el positivo, eso nos lleva directamente al rastreo epidemiológico donde hay que ir. No como antes que era la tropa y entonces ahí había que recomponer porque podía ser de varios orígenes. Como todo en la vida es perfectible, ¿no? Sí, claro que es perfectible y puede irse avanzando para que no sea algo tan, a veces para el productor, complicado, pero yo pienso que se ha evolucionado mucho. Y sobre todo, yo lo señalaba otro día cuando se hizo una reunión con las encuestas de la percepción del productor, yo señalaba que en ese periodo de la encuesta anterior a la actual, luego fue 2009 a 2014, se consolidó el sistema en esos años, porque acuérdese que los animales adultos no estaban, hubo que hacer esa figura, también la caravana para los animales importados, o sea que realmente el sistema empezó a dar garantías y ajustarse a lo que se necesitaba. A principios de este año, a finales del otro, había un problema con uno de los ítems de las caravanas que se resolvió rápidamente. Algunos productores estaban molestos, otros no, querían más celeridad en las soluciones, pero el productor ha jugado un papel fundamental para el perfeccionamiento de este sistema. Y yo creo que todavía le va a dar más resultados cuando se llegue a la parte, sobre todo del manejo y la tecnología, las ventajas que puede dar la trazabilidad, creo que todavía tiene bastante para dar. Hay personas que todavía no están muy de acuerdo con... Puede ser, y hay quien sigue diciendo que debería ser optativo. Y nosotros, ahí yo soy, desde una opinión radical, esto no hubiera sido posible si no era un aniversario obligatorio. Y creo que... Y por ley. Sí, por ley, claro. Pero creo que además, en el primer periodo que yo participé en el gobierno 2005-2010, se dio el aporte económico necesario para iniciar el sistema. Porque estaba todo lo que era la parte informática más el costo de la caravana. El productor lo que ponía era la lectura. Eso, me lo preguntaron varias veces gente de otros países, y fue lo que posibilitó que el sistema echara a andar, porque si no iba a ser muy difícil. Capacitaciones no solo de operadores, sino del personal necesario para el SNIG, fue un capítulo complejo, complicado para el Ministerio. Hoy se puede decir que ya se superó esa dificultad. Y bueno, siempre hay actualizaciones, siempre hay algunos problemas con los operadores, pero en general se han ido solucionando. Yo creo que no hay grandes problemas. Y por ejemplo, la certificación para FAEN hoy es electrónica, es una realidad. Y además, desde el punto de vista sanitario, la seguridad que nos da a los sanitaristas, o los que tenemos la responsabilidad de la sanidad, que uno, si tiene una sospecha de algo, entra al SNIG, y no le da autorización de preembarque, eso automáticamente inmoviliza un animal hasta que uno pueda intervenir. Antes era hasta que iba a la asociación de policía con la guía. Imagínese el problema que podía generarse. ¿Qué costo tiene el país aún con la trazabilidad? El costo anual que tiene de inversión. La verdad que no tengo la cifra. Pero sigue siendo de costo del Estado. Yo creo que lo mayoritario sí, aunque sea indirectamente, yo lo que diría que es importante, así como ha sido con la vacuna Astosa, que no hay un desembolso directo del producto, sino que es a través de una tasa que se cobra, o un fondo que se genera, con descuentos cuando se vende el producto. Y eso me parece que es bastante aceptable. Temas sanitarios como brucelosis, tuberculosis, ¿cómo viene marchando? Bueno, en tuberculosis creo que tuvimos este año, si bien seguimos teniendo problemas, pero no es nada parecido a lo que fue dos o tres años anteriores, cuando tuvimos una verdadera reemergencia de la tuberculosis, por lo que se generó con los megatambos. Y hoy en día el mayor problema sigue estando en una de las firmas, que es, digamos, que tiene en todo el país los tambos. Y eso es un poco el manejo que se hizo, y que la tuberculosis siempre estuvo presente, porque es una enfermedad muy difícil en el mundo, tanto en los animales como en el humano. Es muy difícil que alguien hable de erradicación de la tuberculosis, porque es una enfermedad muy compleja. Pero creo que el avance ha sido significativo, y hoy en día estamos volviendo a la situación que tuvimos los años anteriores. ¿Cómo se vieron realizando los controles a nivel de campo de los funcionarios del Ministerio? No, bien, bien. Y creo que también, ya que se fue mencionado, en el caso de Bruselosi, este año vamos a terminar con menos focos nuevos que el año pasado. Sí, sí. Yo creo que no vamos a llegar a 100. Pero la prevalencia sigue siendo mayor hoy día en ganado de carne. En ganado de carne, sí. Sí, sí. Pero es un tema que además venimos ajustando, hay medidas que se van a ir todavía implementando, como puede ser lo que llamamos el buffer, en vez de toda la sesional tener un buffer. Pero lo más importante acá es que este año prácticamente se puso a andar la nueva ley y su reglamentación de los fondos de los seguros de enfermedad prevalente, que básicamente es brucellosis y tuberculosis. Eso ha sido un logro importantísimo, y el productor va a estar recibiendo no solo la indemnización, sino que recibe también gran parte de los gastos que tiene para el saneamiento. Eso a nosotros nos hace ver, y en esto tuvo mucho que ver el Ministro, que el productor no vea con una expectativa, con ganas de no ir por el camino, digamos, derecho, porque el daño, si bien hay un daño en el manejo, pero no es ni cerca en la parte económica. Se reparte entre todos los productores. Si no se fuera por el camino de derechos, como dice usted, sanitariamente el país retrocedería. Exactamente, y estamos entrando en las etapas más importantes, porque ya la enfermedad es cada vez más difícil encontrar los positivos, pero hay que hacerlo, no hay otra manera. Vichera, Garrapata, temas recurrentes. Ahí entramos, y en temas climáticos. Este año, yo lo he dicho muchas veces, y fuimos a una reunión en Artigas que hicimos de las Codesas del Norte, tuvimos un problema, se presentó un problema de resistencia, que es de múltiples resistencias, y eso yo creo que jugó en gran forma, porque nosotros fuimos en agosto y la temperatura era de otoño, no de invierno, y la lluvia en el norte había sido otro país diferente al sur, entonces se daban las condiciones ecológicas para que la agarra patada, y como ya sabíamos por información que hay, se ha generado esa resistencia en Brasil y también en Argentina, era inevitable que tuviéramos algunos problemas. Pero se optó por la línea educativa el productor, y la recomendación técnica de hacer, digamos, empezar la bañación en la época de agosto, que es la época tempranera, e ir cambiando el específico, para evitar justamente ese problema de que uno siempre use el mismo principio activo químico, y ahí va generando resistencia. En esto de la ganadería, el cambio climático también a veces pone un poco en jaque a la ciencia, a la investigación, ¿no? Y sí, y sí, y va a seguir impactando, porque tenemos zoonosis como la Lismania, que era del área amazónica, y en pocos años se vino hacia el sur. El tema de la bichera que se mencionó, también yo creo que va a ser cada vez más un problema, porque no hay invierno, entonces, si no hay invierno, no hay disminución de la presencia de mosca. ¿Qué pasó con aquel proyecto, aquella movida que hubo en la frontera, con el proyecto de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era con moscas estériles, esterilizando estériles, moscas para evitar la propagación. Y bueno, eso, ahora nosotros hemos seguido trabajando, han ido técnicos nuestros al exterior, se presentó a línea y fue aprobado un proyecto para completar investigaciones epidemiológicas que no estaban completadas del Uruguay, pero siempre estamos en la expectativa de que se consiga un consenso regional, porque esto, para iniciar una campaña, como se debe incurrir en los gastos que se debería incurrir, porque las pérdidas sí son muchas, habría que hacer un acuerdo regional para que se haga en toda la región, porque si no sería muy vulnerable el tema que lo hiciera solo un país. Hablando de región, hablando de sanidad animal, ¿qué noticias tienen ustedes oficialmente respecto en los últimos tiempos de ingreso de vacunas desde Brasil a Uruguay? Obviamente, de contrabando, precisamente por los precios, además tenemos una diferencia de cambio muy importante y a veces eso es muy difícil de controlar, ¿no? Sí, ese es un tema que se está trabajando con la aduana, hemos tenido alguna, ya nos han presentado alguna, digamos alguna, no digo queja, pero sí alguna información de parte de la Cámara de la Especialidad Veterinaria y, indudablemente, el tema del valor de la moneda en Brasil ha sido problemático. Hace poco hicieron un acuerdo con el Ministerio del Turismo por barreras sanitarias, ¿no? Sí, eso se va a rever, se crea una nueva unidad ejecutora ahora con el presupuesto, que si bien inicialmente se habló de seguridad, de bioseguridad, ahora va a ser de inocuidad, pero los aspectos que va a hacer más hincapié es en barreras sanitarias, en todos los problemas de bioseguridad, que incluye también toda la parte agrícola, y yo entiendo que es importante que esta unidad ejecutora tenga también los recursos y se vaya encarando ese tipo de problemas, porque son más que nada las políticas. Es decir, que la ejecución de las tareas seguiría en las unidades ejecutoras actuales, pero esa sería la más importante, también en el tema de inocuidad, sobre todo en lo que es análisis y presentación de riesgo, también entendemos que sería importante que eso se tomara en una unidad ejecutora. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero hacer un comentario. Este estudio está con doble vidrio, etcétera, etcétera, pero las obras que se están haciendo en la calle seguramente queden de fondo a nuestra conversación. Y un comentario al margen como ciudadano nada más. La esquina donde hoy están haciendo pozos nuevamente, se terminó hace tres meses con obras de Gantel, con obras de OCE, con obras de UTE. Y hoy se ve que no hay una buena organización en ese sentido y se está rompiendo una flamante obra que seguramente costó unos cuantos miles de dólares para hacer obras nuevas de uno de los entes. Desde aquí seguramente, más allá de hablar de agro, podemos hablar de zonas urbanas también. Y vaya si el Uruguay necesita en ese sentido también organizarse mejor, ¿no? Y el ciudadano debe a veces, como en este caso, teniendo la oportunidad de llamar la atención y de reclamar que se organice mejor ese tipo de cosas se puede hacer, más allá del agro. Pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!